Llegó y sacó tres fajotes de dólares, así pum, 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 yo nada más vi que eran de 100 dólares. El señor quiere que terminando Rosa Gloria al show, que se vaya a sentar con ella. ¿Te cuesta trabajo mantenerte en tu peso? ¿Alguna vez has tenido algún problema de sobrepeso? Sí, este, es un poco difícil. Tenía muy buen apetito, de eso sí me consta. Y entonces me dolía mucho la cabeza y yo creía que era porque estaba trabajando demasiado. Y después se bajaba y se sentaba y se quedaba así y se agarraba la cabeza y ponía los ojos hacia arriba y yo digo, puta madre, me dolió mucho, qué bárbaro. ¡Oh, sorpresa! Apareció un tumor del tamaño de un tejocote en una de las membranas de este nervioso central en el cerebro. Lo mejor que me podía pasar era quedarme paralítica y lo peor era quedar retrasada mental o algo así. Yo creía que se me iba a morir. Nadie supo que usaba pelucas, que estaba pelona. Rosa Gloria Chagoyán se convirtió en la heroína por excelencia del cine de acción mexicano en 1983 gracias a un personaje llamado Lola la Trailera. Durante esa época nadie creía que una mujer pudiera protagonizar una cinta de acción y mucho menos tener éxito. Y entonces, cuando lo logró, a la actriz le fue diagnosticado un tumor en la cabeza que pudo costarle la vida o por lo menos su capacidad mental. ¿Cuál es la verdad sobre el rumor de que la trailera había asegurado sus voluptuosas piernas por un millón de dólares? Es más, ¿de dónde viene Rosa Gloria Chagoyán? ¿Cómo llegó hasta la cumbre del éxito para luego desaparecer prácticamente del mapa? La respuesta de todas estas interrogantes y mucho más hoy en sus historias engarzadas. Rosa Gloria Ella nació en el Distrito Federal. Ella fue la segunda de ocho hijos del matrimonio Vázquez Chagoyán. Su padre era licenciado en relaciones industriales, su madre ama de casa y Rosa Gloria, una niña que muy pronto descubrió su vocación por la farándula. Sus padres la impulsaron desde pequeña junto a sus hermanos a complementar su educación con la música. Sus hermanos entraron al conservatorio siendo apenas unos niños y ya adolescentes formaron su primer grupo musical, donde ella a veces participaba. Y hacíamos giras por toda la república, representaciones en los teatros de aquí del Seguro Social, presentábamos las obras. Cuando entré a la prepa, seguí en el teatro de la prepa. Y ahí sí. Y era impresionante cómo la gente la ovacionaba. O sea, era así como, wow, ¿no? O sea, el papel que tú haces es maravilloso. La gente le aplaudía y, bueno, al final flores y ya donos florales de todos los tamaños. Decidida a convertirse en actriz, Rosa Gloria entró a estudiar a la Academia Andrés Soler con Marcela Rubiales y Pedro Damián como compañeros de aula. Rosa Gloria hizo su debut profesional en teatro al lado de actores como Patricia Reyes Espíndola, Manuel Ojeda y Eduardo Carrión. Eran los setentas y lo inevitable finalmente sucedió. La belleza y juventud de Rosa Gloria llamaron la atención de un productor de televisión y así la pantalla chica apuntaló su carrera. Entré a la televisión a un programa que se llamaba Die Sonrisas y un mal gesto y luego hacía Sábado con Paco Malgesto. Eran diez chicas que, pues dentro del programa con él, él nos daba juego de que presentáramos artistas. Que era bellísima, que la quería mucho, que era mi amiga, pero no la contrataron porque no la contrató mi papá, la contrató Alfonso Prado. O sea que no creas que fue por mí o por algo, no, porque si mi papá no me tenía consideración a mí, menos a mis amigas. O sea, fue porque ella se lo ganó. Luego de su debut en la televisión, en 1974, Rosa Gloria se animó a participar en el certamen de belleza Señorita Estado de México, ya que aunque era de feña, vivía en Ciudad Satélite. Su fin último era lograr hacer labor social a través del título de belleza, cosa que consiguió. Y mi amiga Gloria Mayo, que en ese tiempo era Señorita México. Claro. Ella me ayudó y me apoyaba también. Entonces yo le empecé a asesorar, después a mí me llamaron para organizar ese evento y me tocó ser parte de la organización y del jurado. Y me pareció que Rosa Gloria reunía las cualidades perfectas para ser la representante del Estado de México. Cuando participé en el certamen de Señorita Estado de México, que tienes que desfilar en traje de baño. Claro. Ahí fue mi primer destape, pero así. No, toda tapada, así, muerta, muerta de pene, cuando, bueno, ya te toca pasar. Claro. Salía del recorrido y las toallas, la bata, por favor. Fue súper emocionante verla ahí en el escenario, compitiendo, pero casi que era como parte de ella. Y ahí yo creo que fue donde me empecé a soltar, donde se me empezó a quitar la timidez, donde ella podía decir discursos, donde ella podía hablar en público. Qué chistoso, ¿no? Yo siempre creí que Rosa Gloria Chagoyán era la mujer ideal, perfecta para que representara a la mujer mexicana y que tenía las cualidades para ser la posible ganadora. Y me da mucho gusto. Y es que Rosa Gloria no ganó Señorita México, pero sí quedó como finalista con la oportunidad de representar a nuestro país en Miss Caribe Internacional, título que obtuvo en 1975. Su mayor recompensa, cuando regresó a México, se enteró que había sido elegida como la nueva imagen de un canal de televisión. ¿Quién te llamó? Pues don Emilia Azcarra. Me contrataron en Televisa para hacer la imagen del Canal 8. Y entonces hacía esto de las presentaciones del Canal 8, te saluda, ¿no? Este, presentaba todos los programas. Y ser la imagen de un canal, pues le da una exposición impresionante. Este, y su imagen le llega a muchísimas, a muchas millones de personas. Yo creo que fue una gran oportunidad para Rosa Gloria. Y ya después me dieron un programa que se llamaba Vamos a Cantar, donde soñaba con conquistar el corazón de José José, de César Costa y de todos nuestros ídolos, este, de la época del rock and roll, bueno, de más o menos de esa época. Y mientras en la televisión Rosa Gloria soñaba con conquistar el corazón de un cantante famoso en la vida real, fue el de un actor el que sí logró capturar. Jorge Ortiz de Pineda, él sí le suele platicar, porque él me conoció en la época de cuando era tímida, así toda, este, timidita, noviecito de manita sudada, así, ay, no lindo. Lo conocí, ay, una historia rara. Estaba tomando un curso de control mental. ¿Quién? Yo. Y yo, y en el curso nos decían, este, ahora manden un mensaje telepático a una persona que ustedes quieran. Mi abuelita paterna, un poco enfermita, está en el sanatorio y yo me quedé esa noche a cuidarla, pero no me podía dormir. Le dije, ¿qué hago? Pues voy a pensar a mandar mensajes telepáticos. ¿A quién le mandaré? Y había visto la telenovela que había salido, Jorge, precioso, viviendo en la novela y dije, ay, a Jorge, el chavito de la novela, le voy a mandar un mensaje. Y yo, te quiero conocer y tú me quieres... Bueno, al siguiente día vamos a una fiesta, entrega de premios. ¿Qué premios eran? Pues una entrega de premios, las diosas de plata, no es una de esas que yo tenía que entregar premios. Y me arreglo mejor que nunca, todo, porque yo decía, aquí a mi galán, voy a conocer. Y entonces llego y presento el premio y todo y dan las 12 de la noche y no llevo el galán. Entonces yo dije, ay, no sirvió nada la telepatía. Bueno, pues ya me voy, me voy, me voy, me despido de todo mundo. Y ya me estaba despidiendo, caminando para atrás, despidiéndome así, cuando de repente choco con alguien y cuando volteo, era Jorge. No, eso no lo sabía, pero si ella me encontró por telepatía, yo me telepatiné en cuanto la vi, porque la verdad es que es una belleza. Yo dije, se me hace que la telepatía sí funcionó. Y entonces ya nos hicimos amigos, nos hicimos nuestros teléfonos y ya después, tan, 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 la historia se hizo. Nosotros tomamos un helado, regresamos, nos despedimos en la puerta, el otro día fui otra vez a su casa, la invité al teatro donde estaba yo trabajando, fue a ver mi obra de teatro, la invité a volver a salir, a cenar, y tuvimos una relación muy amable, muy simpática, muy agradable. A mi papá es al que creo que no le gustaba, no le gustaba tanto, no sé por qué, pero quizá porque le llevaba algunos años. Lo veía muy experimentado. ¿Cuánto tiempo fueron novios? Ay, unos meses. ¿Por qué? Unos meses, pues yo creo que yo era muy infantil, para salir necesitaba llevar a todos mis hermanitos para ir a comprar una paleta de la de la esquina, así, así era, ¿no? Y el galán se hartó, ¿eh? Y el galán se hartó. Y él pues tenía sus giras de teatro y todas sus cosas, ¿no? Y me dijo, no, 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 yo creo que mejor ahí voy a ser yo. No, no, para nada, al contrario, no, yo estaba muy ilusionado, pero la distancia a veces marca caminos distintos, caminos diferentes, y empezamos a trabajar en lugares no comunes y eso nos fue alejando un poquitito. ¿Él te mandó a volar a ti? Pues sí. ¿Y te rompió el corazón? Sí, 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 yo, ay, yo lo quería tanto y funcionó la telepatía. Un año después de haber sido elegida como la imagen del Canal 8, parecía que la pantalla chica había dejado de interesarse en Rosa Gloria y fue entonces que el cine la llamó a integrarse definitivamente a sus filas en una cinta titulada Presagio, junto a Eric del Castillo. Y ahí la conocí, desde luego me llamó la atención por su hermosura, una muchacha muy bonita, muy profesional, porque las condiciones en que trabajamos en Zacatecas, hacía mucho frío y pues las embarraban a ellas, a todas las muchachas de grasa, para que pareciera que estábamos en el Mediterráneo. Y ellas aguantaban, aguantaban caña, ¿no? Quería llegar a ser una gran estrella lo que es ahora. Ella me... Buenos amigos platicábamos y todo, y sus aspiraciones eran muy grandes. El papel que hizo Empresagio fue pequeño, pero suficiente para que Rosa Gloria se diera cuenta que su lugar estaba en el cine. En 1976, la actriz tuvo su primer gran oportunidad en la pantalla grande con un personaje importante dentro de la cinta Los Desarraigados, al lado de Mario Almada, Blanca Torres y Pedro Infante Jr. Siempre la vi muy fresca, muy tranquila, muy este... muy dulce, se me hace una persona muy dulce. Me quedaron muy conforme los Galindo con ella, y a raíz de eso ya empezó, y luego hice el otro estelar en Mariachi, y luego sigo haciendo un montón con nosotros también, ya no me acuerdo de tantas, pero hizo como cuatro o cinco horas. Y entonces trabajé, pues, casi con todos los productores que en ese momento estaba, Don Roberto Rodríguez, el hermano Ismael Rodríguez, en las películas, ya con Valentín Trujillo, Jorge Rivero, con todos los actores que en ese momento estaban. Siempre fue ella una mujer muy frondosa, y lo más bonito de ella era su carácter. Siempre tenía una sonrisa, siempre estaba dispuesta a hacer las cosas bien, y siempre pedía otra toma, quería que las cosas quedaran bien. Y siempre me sorprendió de ella, porque no todas las actrices siempre piden otra toma para que quede mejor. Siempre sabía perfectamente sus diálogos, sus líneas, todo estaba muy bien. Por eso llegó a donde está, a donde ha llegado. Es una mujer, en primera, muy guapa, muy hermosa, una muchacha que ha empezado su carrera, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho profesionalismo. Todo el mundo la correteaba, los de trabajo y los de no trabajo, todo el mundo la correteaba, se llamaba una mujer muy guapa, muy bella, muy gana. Yo jamás vi que andaba chacoteando con uno y con otro, con otro, no, no. Yo la vi muy seria. Para mí Rosario Chagoyán es una gran, gran artista, gran amiga, y yo no la vi muy, muy... No, no, no. Sí me acuerdo. Era tímida, le decías un piropo, una flor y se ponía colorada. Sí, era asediada, pero ella se daba su lugar muy bien. Es decir, con todo y su buen carácter y su sonrisa, pero ella se daba su lugar. Yo creo que ella más bien era respetada por su carácter, porque no era una muchacha coqueta, ni era una muchacha fácil, liviana. No, 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 era seria, pero también relajienta, vaciladora, pero digna de todo respeto. Por lo menos yo no recuerdo que a alguien le haya faltado el respeto o algo así por el estilo. Mariachi, fiesta de sangre, el circo de Capulina y el taxista millonario son algunos de los títulos de las cintas en las que Rosa Gloria participó. Pero en 1979, con el cine de Ficheras en pleno apogeo, la actriz decidió hacer una pausa en su carrera y mudarse a los Estados Unidos a estudiar. Nadie trató de detenerme ni nada. No, yo dije yo me voy, yo no le avisé a nadie que me iba, yo dije me voy y me fui. Y me fui con Silvia Manríquez a Los Ángeles. Ella no sabía inglés, entonces claro que eso se le dificultaba como para hacer sus negociaciones, ir a incorporarse al mundo, sobre todo al americano, ¿no? Sin saber inglés es muy difícil. Aprendí muchísimo de cine, todo lo que no había aprendido en México. Allá iba, a los cines veía las películas, hacía análisis y todo, y no estudió, porque luego, luego me llamaron entonces de regreso. Entonces ya, don Roberto Rodríguez me volvió a llamar para hacer otra película. En unos momentos, Rosa Gloria regresa a México para convertirse en Lola la trailera. Una cinta que dicen, le obligó a asegurar sus piernas en un millón de dólares. Mi seguro era altísimo, mi seguro era el más alto, porque si a mí me pasaba algo, entonces toda la película se tenía que parar. A pesar de su belleza, Rosa Gloria Chago ya parecía no tener mucha suerte con el sexo opuesto, aunque algunos aseguraron que había tenido romances con sus galanes de cine como Valentín Trujillo y Andrés García. Lo que sucedía en realidad era que los amores de la actriz no estaban relacionados con el medio y por lo tanto se mantenían alejados de los reflectores. Incluso uno de ellos estuvo cerca de llevarla al altar. Era con un abogado, Olvera, que así también estaba así muy enamoradísima y todavía nos íbamos a casar, pero quería que yo dejara la carrera artística. Y yo dije, no, no la dejo, no la dejo. Y entonces ya no nos casamos, yo ya seguí mi carrera. Un muy buen hombre, la quería muchísimo, yo creo que ella también lo quería, pero él había tenido su matrimonio anterior, había sido una actriz, entonces no le había ido muy bien a él en este sentido. Entonces ella, él como que no quería jugar el mismo juego. Ella sí sufrió, lloró mucho, ella sí lo quería, pero bueno, tomó una decisión de vida. Y sabia decisión tomó Rosa Gloria, ya que a principios de los ochentas conoció al actor Rolando Fernández, con quien unió fuerzas para llevar al cine la historia del personaje que la haría famosa, Lola la trailera. Yo estaba en Oaxaca, yo me dedicaba a otra cosa, aunque vengo de familia cinematografista y habíamos hecho películas. Yo me había retirado del cine y estábamos fabricando trailers. Cuando ella me preguntó, oye, porque si ustedes fabrican trailers, ¿por qué no hacemos películas de trailers? Ah, pues vamos a hacerlo. Y ahí fue que nació la idea de que hiciéramos Lola la trailera. Entonces la gente se enojaba mucho y decían, ¿cómo creen que una mujer va a ser protagonista de una película de traileros? ¿Quién decía? De acción. No habíamos visto una mujer intrépida. La mujer, el cine, como siempre, ha sido un reflejo de la sociedad de su tiempo. Entonces lo máximo que habíamos visto, la intrepidez femenina, era desnudarse. Pero tener aventuras como las que vivió ella, difícilmente se hubiera pensado en ese momento que lo hiciera una mujer. Guillermo Vázquez, ya lo es amiguísimo nuestro. No va a funcionar, vivimos en un país machista. Nunca va a aceptar el público, los hombres, que una mujer sea trailer y maneja los trailers. Y empezaba a luchar, a luchar, a luchar y a trabajar y nadie nos apoyaba, a nadie le interesaba lo que queríamos hacer. Y en ese momento, por ejemplo, les llamamos a los Almada, que eran nuestros amigos, les llamamos hacia muchos actores que no podían trabajar con nosotros. Yo no iba a trabajar, te quiero decir, en esa película. Yo era con el comandante Jorge Standard, todos sus amigos de ella, galanes de esa época y todo. Nadie quería, además todos, no sé por qué, cuando alguien va a salir como que hay cierta envidia, envidia. Y me aventé yo, pues totalmente, pues voy a salir con barba, así si quieres. Y así nació mi personaje. Yo me acuerdo que un día ahí, sentada en el piso, lloro y lloro y dije, ¿por qué a mí siempre me pasan estas cosas? No quieren conmigo mi película. Y decía, es que, miren, si esta película truena, yo me salgo del cine. Yo ya dejo la actuación, pero yo a esta le voy a echar toda la energía y todas las ganas. Y luego dijimos, ¿qué haremos? Oye, ¿y si llamamos a la tigresa? En ese tiempo todavía no la conocíamos. Y yo decía, ay, querrá trabajar con nosotros. Y bueno, pues ya la invitamos así, este, con una gran emoción. Y cuál va siendo nuestra sorpresa, que nos dice que sí, que sí nos apoya. Mi tío Emilio, el indio Fernández, en paz descanse, me dijo, yo te trabajo gratis, no te cobro un peso. Tú avientas, dijo, no tengas miedo. Esta muchacha vale oro, entonces trabajó con ella, la apoyo mucho. Yo no tuve la menor duda, me parecía que era una película que iba a ser por lo menos muy simpática, ¿verdad? Por la aventura de una mujer en un tráiler. Entonces, claro que sí, debe haber habido escepticismo de que si podría, ¿verdad? Con creerse y todo eso. Pero, pues sí, resultaron los Fernández muy buenos para la acción, además. Y me enseñaron a manejar tráiler. Mis tráileros favoritos, que se llamaban las brujas, me enseñaron a manejar los tráileres. Me iba a practicar para... ¿A dónde practicabas? En Oaxaca, ¿dónde estaba la compañía de ellos? Que la primera vez que ella se subió a un tráiler detrás del volante, yo estaba con ella. Estábamos juntas. Teníamos minutos o media hora y ella estaba conduciendo el tráiler. 18 cambios y demás por la carretera en Oaxaca. Inmediatamente. Era impresionante. O sea, de verdad que... Porque mucha gente dice, seguramente llevaba doble, ¿no? No, nunca llevó doble. Ella lo conducía. Desde un principio. Iba, ¿cómo se llama? Con el mecánico y se ponía abajo del carro, cómo se quitaba una llanta, checaba los frenos, se subía al volante, porque el volante es hidráulico, se bajaba la caja, cómo desconectar las cosas de aire, abrir la caja, toda una trailera, ¿no? Y luego tenía que ir al gimnasio, aprender a dar golpes, a boxear, porque eso sí no sabía. Entonces empecé a estudiar karate, box. Se preparó, de verdad, muchos meses antes. Físicamente, mentalmente, haciendo ejercicio, cuidando su vestuario. Lola la trailera se estrenó en los cines de México en 1983, convirtiéndose en todo un fenómeno, y a Rosa Gloria en toda una estrella, impulsando así también su carrera como cantante. El estreno de la película fue sencillamente espectacular. Hicimos un desfile de trailers. Trajimos trailers de todos los tipos. Y como hicimos una caja cabaret, un trailer burdel ambulante que hacíamos en la película. Entonces, a la primera llevamos ese trailer, esa caja, que era una discoteca, como las que tienen con table dance y todo el rollo. Invitamos a todas las chavas, a las que actuaban y otras que no, que tuvieron muy buen cuerpo, las llevamos al cine. Olvídate, fue la locura. No, 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 fue la locura. Me acuerdo que cerraron el centro, nos cuidamos de ver en un hotel en el centro, ahí por la Alameda. Llegó ahí en trailer, había una cantidad de trailers. Bueno, yo creo que eso es algo que nunca se ha visto aquí. Nos tuvieron que escoltar con seguridad. Pero no me refiero a seguridad de guardaespaldas. Eran soldados. ¿Por qué? Porque la gente estaba eufórica. Y eran tumultos. Rompían cristales de las puertas. Me acuerdo que después llegaban operadora de teatros, que era la cadena exhibidora. Esta es la cuenta de los gastos, porque se rompió una puerta, se echaron a perder chapas, no sé qué. Rolando y Rosaglio eran felices cuando les llegaban con la cuenta. Digo, ¿por qué tanta felicidad? Pues son gastos, ¿no? Es que están contentos de que haya habido una respuesta así. El restaurante de los estudios, pues se comentaba y lo veía en los periódicos y todo eso, ¿no? Me dio mucho gusto por los Fernández y por ella. Entonces me empiezan a invitar a hacer desfiles de trailers por todo México, Estados Unidos y Centroamérica. Y luego, no, 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 no. Se empezó a convertir así, ya como en la locura de la acción. Entonces hacía los shows de los palenques a caballo también. Ella salía en unos shortsitos. Y le prestaba la gallera, que cuidado, y se movía muy bien allí, y cantaba, y cantaba bien. Y cantaba muy bonito. Llegó una persona, una tejanota, altote, armado, y en la mesa donde estaba sentado Rolando y tu servidor y otros amigos o asistentes, llegó y sacó tres fajotes de dólares, así, pum, pum, pum. Yo nada más vi que eran de 100 dólares. El señor quiere que terminando Rosagloria al show, que se vaya a sentar con ella. Le dice Rolando. Ah, sí, cómo no. Pero allá en la mesa que se los entregue él. Ah, bueno, que lo recoge y que se va. No, hombre, terminaron el show. Antes hicimos como que iba a haber una firma de autógrafos. Y no, súbete al coche y vete rapidísimo. Con Lola la trailera, la Rosagloria recatada quedó atrás. Gracias a este personaje, la actriz comenzó a lucir con más confianza su escultura al cuerpo, el cual siempre le ha costado trabajo mantener en forma. Y voy a siempre el domingo y me dice, Rolando Velasco, oye, Rosagloria, tienes unas piernas tan bonitas, usa shorts. Ay, no, 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 por favor, no me hagas. Sí, 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 es que está bien. Piensa en lo que tienes. Es más, no vas a estar en el programa haciendo tres shorts. ¿De veras? Y entonces ahí voy a mi casa a buscar los shorts. Y entonces ya empecé a trabajar en los palenques y en todo con shorts. Yo le diseñé sus primeros shorts cortitos. La primera que usa shorts es Lola la trailera, cuando yo la vi, qué cuerpo tienes, qué bárbara. No, le dije. Entonces le puse un shortcito ahí con unas agujetitas abiertos. ¿Te cuesta trabajo mantenerte en tu peso? ¿Alguna vez has tenido algún problema de sobrepeso? Sí, este, sí, es un poco difícil estar toda la vida, toda la vida sacrificando algo, ¿no? Llega un momento en que dices, oye, no, ya le voy a parar. Ahora sí quiero disfrutar de unos taquitos, comerme un helado, un chocolate, ¿no? Tenía muy buen apetito, de eso sí me consta, porque comía muy bien en las locaciones, ¿eh? Sí, 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 nos daban, yo hasta me la vacilaba, decía, ándale, abre bien la buchaca. Si acaso se tomaba un tequila, pero ni un tequila la dejaba tomar Rolando, para cuidar esa figura, porque ella siempre fue natural. Aquí la alberca nada todos los días, tempranito, a veces nadando, o la bicicleta, y se cuida. Pero ella de por sí ya tiene esa forma de que, entiendes, es de tejidos fuertes, de tejidos duros. Era biernudona, entonces su esposo decía que de cada pierna de ella salía una actricita de televisión de hoy. ¿Nunca has recurrido a ninguna operación, a ninguna liposucción? La única operación que he tenido es del busto, que fue más o menos cuando iba a hacer la película de La Rielera. Y lo demás nada, bueno, porque me siento bien, entonces, pues no, no, si no lo necesito, ¿para qué lo hago? El físico de Rosa Gloria se volvió emblemático dentro del cine nacional, tanto así que cuando comenzó a rumorarse que la actriz había asegurado sus piernas en un millón de dólares, nadie pareció sorprenderse del todo. Llamaba mucho la atención por sus piernas, entonces, este, cuando se hizo el aseguramiento, que yo en ese momento, pues tuve que decir que eran nada más las piernas, pero yo me imagino ahora que era, la aseguraron a ella por completo, ¿no? Pero se manejó, entonces, por el fetichismo, por lo bonito, lo precioso, lo bien torneadas de sus piernas, que habían sido las piernas las aseguraron. Porque si a mí me pasaba algo, entonces toda la película se tenía que parar. Entonces me aseguraban, toda completita, con toda mi pierna. Tiene que montar al caballo y lanzar un ejército, hace un remero de strip-piece a los soldados, para que la persigan y entren a la línea de tiro, y cuando ya va llegando son zanjas antitanques, para que caigan, aquella tiene que brincar con el caballo, todo ese tipo de cosas, entonces es peligrosísimo. Entonces había que asegurarle, asegurarla, entonces la aseguramos a ella en general, pero principalmente las piernas, en un millón de dólares. Por cierto, una afirmación es necesario que haya algún médico, porque por lo general a veces llega a haber lastimados, pero aquí en especial yo iba a la atención de Rosa Gloria, porque es muy, muy aventada. En la guerrera vengadora, la motocicleta, ¿cuántas veces no se cayó? Yo estuve presente cuando se cayó dos veces, se levantaba, oye, llegaba su esposo, asistentes, el doctor, ¿estás bien? Estoy bien. Oye, pero mira, es un raspón, y ahí iba. O sea, es un reto que ella se impugna. Una toma en donde están en las cascadas de Agua Azul, y no requirió de doble ni de nada, ella solita se echó desde arriba, junto agarró a Rolando y vámonos para abajo. Yo creo que hasta lo sorprendió a él, porque yo creo que no esperaba que continuara la toma, ¿no? Me imagino, porque se siente así como que... Ella muy segura, por supuesto, y es una mujer muy intrépida. Todo el mundo quiere parar el cuello y decir, yo doblé a Rosa Gloria Chagoyán. Eso es mentira. Esos son... El único que una sola vez, una sola vez dobló a Rosa Gloria en una película, y eso en una escena sin gran importancia, fue Fernando Colunga. Una vez la dobló, porque los hombres tenían un compromiso de trabajar en un palenco. Al volver, Rosa Gloria encontró el amor, pero también un tren agitado e imparable de vida, hasta que un terrible diagnóstico la obligó a hacer un alto en su carrera. La actriz tenía un tumor cerebral. Entonces, después de visitar a todos los médicos de Estados Unidos que me decían que me iba a quedar paralítica, o sea, lo mejor que me podía pasar era quedarme paralítica, y lo peor era quedar retrasada mental o algo así. Gracias a Lola la trailera, Rosa Gloria Chagoyán se convirtió en una de las mujeres deseadas por los hombres y más envidiadas por las mujeres. Sin embargo, su corazón ya tenía dueño. Se trataba de su pareja en esa historia, compañero de trabajo y amigo en la vida real, Rolando Fernández. Yo nunca había visto las piernas a Rosa Gloria, te lo quiero decir. Te lo digo en serio. Yo le vi en las fotos de aquí para arriba, muy sexy, muy bonita. Le veo las piernas y me volví loco, ¿no? Dije, este es para mí. Era luna de miel todo el tiempo, o sea, era miel. Se veían, nada más las miradas, estaban enamorados. Era una realidad. No estaban casados, pero estaban enamorados. Entre lo aventurero y el amor por el cine y todo eso, pues yo creo que nos fuimos enamorando, porque en mi caso no fue a primera vista, fue, me cayó muy bien, muy lindo, pero yo seguí, pues seguimos siendo amigos todavía un tiempo más. Y hasta que un día me di cuenta de que ya, de que ya no podía vivir sin él. ¿Se casaron en dónde? ¿En un registro civil? Nada más. Nada más. Ese mismo día nos dieron la información. Oye, pues cómo no nos hicieron partícipes, qué gachos, ¿no? Digo, así a nivel fiesta, ¿no? A nivel fiesta. Sí lo sabíamos, pero no a nivel fiesta, ¿no? Así, celebración en grande. Pero bueno, fue una decisión de ellos, ¿no? Y es respetable. Rolando se convirtió en su manager, en su productor, en su... en el realizador y aportó mucho en la carrera esta de acción que tomó. En este giro de Lola a la trailera, Juana a la cubana, todo este giro de películas, pues yo creo que hicieron una mancuerna extraordinaria. Una pareja como la que ellos formaron, pues es la ideal, ¿no? Que es la pareja del trabajo, de la lucha, la pareja ideal. Rosa Gloria y Rolando se casaron en octubre de 1985, cuando la actriz se encontraba en la cumbre del éxito. Lola a la trailera se distribuyó en Arabia, China, Alemania, Rusia y Sudamérica, lugares donde rompió récords de taquilla. El Congreso de los Estados Unidos le otorgó un reconocimiento por el mensaje en contra de las drogas que presentaba en sus películas. Y en Los Ángeles, California, un 10 de octubre, se instituyó el Día de Rosa Gloria Chagoyán. Pero en 1988 sucedió algo que amenazó no solo su ascendente carrera, sino también su propia vida. Estaba filmando la rielera por ahí, tenía muchísimo trabajo, trabajaba diario en filmaciones, en cantadas, en giras, en comerciales. Y entonces me dolía mucho la cabeza, yo creía que era porque estaba trabajando demasiado. La maquillaba y iba al set, se subía al caballo y corría al caballo. Y después se bajaba y se sentaba y se quedaba así, se agarraba en la cabeza y ponía los ojos hacia arriba. Y yo digo, puta madre, ya le dolió mucho, qué bárbaro. Todo eso así nos la pasamos, con ese dolor. No dormía, no comía. Y un amigo que teníamos, médico que iba con nosotros a las películas, entonces una vez me dijo, ¿por qué no me dejas hacerte un estudio? Porque es muy raro que te duela la cabeza tanto. Se le hizo el primer estudio, que es simple, y no apareció nada. Sin embargo, yo veía una línea que me llamaba mucho la atención, que no estaba recta en el estudio. ¡Oh, sorpresa! Apareció un tumor del tamaño de un tejocote en una de las membranas de sistema nervioso central, en el cerebro que se llama meningioma. Yo no comenté nada, pero Rolando es una gente muy astuta, sino cuando yo veo el tumor, le digo al técnico, regálame un cigarro. Y entonces voltea Rolando y me dice, ¿qué encontraste, doctor? Tu mujer tiene un tumor en una de las membranas importantes del cerebro, que es la meningioma, que se llama meningioma. Yo me metí al baño a llorar, yo lloraba día y noche. ¿Qué hago? Le hablaba yo a mi mamá y a mi papá. ¿Qué hago? Dígame. Si no lo pegas, porque el riesgo es que el tumor le iba a invadir la línea media. Y en el momento que le invadieron la línea media del cerebro, adiós, Rosaló. En tres días se acabó Rolando Fernández. No existía, estaba deshecho. Ella estaba trabajando, ella estaba consciente de que era un mal y que era necesario y que estaba diagnosticado por los doctores, pero él se derrumbó, se hizo un trapo. De repente sí caía una depresión, ahí siempre soco las depresiones. ¿Te acuerdas que te dije que me decías, dije despuesito, sí? Empezó a cambiar, yo decía, pero ¿qué pasa, no? Brujería. Algún desgraciado le hizo brujería a mi mujer. Y yo llegué a pensar eso. No, no, no. Le decimos o no le decimos a Rosa Gloria. Y en un principio le dije, no, vamos a seguir estudiándola por sus dolores de cabeza. Pero finalmente decidimos pensando que es una mujer valiente en decirle. Lo único que dijo al doctor, lo único es que se lo tenemos que quitar. Me tocó varias veces verla llorar. Verla llorar. Verla llorar porque se preocupaba que se iba, pensaba que se iba a desaparecer, se iba a esfumar el personaje de Lola la trailera, que ya no iba a poder ser ella la heroína. Entonces, después de visitar a todos los médicos de Estados Unidos que me decían que me iba a quedar paralítica, o sea, lo mejor que me podía pasar era quedarme paralítica. Y lo peor era quedar retrasada mental o algo así. Y eso me lo dijeron en todo el mundo. A mí me lo dijeron. Yo salía, me salía, salía yo a llorar, a llorar. Te lo juro, como niño chiquito. No, no, tienes idea. Yo creía que se me iba a morir. Yo tenía la completa y yo quería que se me morir. Yo quería vivirla, gozarla, gozarla dos meses más. Busqué todo tipo de medicinas, fui a ver a brujos, a brujas, a naturistas, a alópatas, homeópatas, a todo. Y yo trabajando. Haz de cuenta que... Nunca paraste de trabajar. Nunca paraste de trabajar. En las noches ponía el barro, en la mañana me iba a filmar, regresaba y me volvía a poner el barro. Así, filmando y trabajando. Bailaba como trompo y cantaba y la cargaba y la subía y llegaba. De repente sí caía una depresión. Allí siempre tocan las depresiones. Hasta que un día dije, a ver Rosa Gloria, eres fuerte, eres valiente. Toma el sartén por el mango y toma una decisión. Entonces, ya un día dije a Rolando, ¿sabes qué, mi amor? Vamos al santuario, vamos ahorita a ver al doctor. Yo ya me quiero operar mañana. Ya mi último pensamiento antes de dormir fue, mi vida, yo ya hice todo y aquí yo ya quiero pasar al otro mundo. Pero si me quedo en este mundo, por favor, listo. Si decides que me quede, que quede bien. Pues andábamos sobre un 80, 85% de porcentaje que quedara con un problema. En el cerebro todo es milimétrico. Pero si me salvo, entonces yo quiero tener un hijo. Ya, no me importa mi trabajo, no me importa el cine. Lo que quiero es tener un hijo. El último instante en que ya me quedé dormida. Fue una cirugía de aproximadamente 18 a 20 horas. Porque fue, abrí cráneo, el tumor estaba, la base del tumor, estaba en una cosa muy importante que se llama seno longitudinal, que es donde pasa la sangre. Si tú lo abres el seno longitudinal, empieza a formar émbolos rápidamente y el paciente puede morir de una trombosis cerebral o de una embolia cerebral. Y bueno, fueron días durísimos porque era esperar que saliera de terapia intensiva, esperar que se recuperara. Ya la llevan a la habitación. Yo desperté, ya ven cómo no pasa nada. Aquí estoy, puedo pensar, puedo hablar, puedo ver, todo perfecto, qué bueno. Y en realidad, pues Rosa Gloria respondió como no pensábamos que respondiera. Rosa Gloria se vio obligada a hacer un alto en su carrera luego de la operación, pero no por mucho tiempo, ya que ella estaba segura de que el trabajo sería su mejor terapia de recuperación. Y miren a tan fuerte, salía a cantar así, y unos mareos, yo no tienes idea qué, 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 lo que vivió, los que estábamos en, tras la, tras haciendo entre piernas en los teatros, porque estábamos en el teatro Blanquita, nos estás sufriendo y muchos compañeros de los medios regándonos y no sabes, no tienes idea todo lo que teníamos que tapar el ojo al macho, y eso, no, 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 era, es de película eso, eh. Y mi pobre mujer, adelante. Yo tuve que pelar a rape, y ese día sí lloré, porque siempre he usado el cabello largo, para mí el cabello ha sido muy importante, y dice, voy a ir a comprar unas pelucas, ya me tenías de tienda en tienda de pelucas, para ver cómo iba a ir al trabajo. Pues, ¿sabes qué? Nunca dije, nunca le comenté a nadie de la operación, nadie supo que usaba pelucas, que estaba pelona. Pero el trabajo no fue el único tema en el que Rosa Gloria se concentró luego de su operación. El deseo de tener un bebé se picó en su mente de tal forma que se cumplió muy poco tiempo después. O sea, ¿al cuánto tiempo de la operación tú te embarazaste? Luego, luego, como a las dos semanas de la operación, me embarazé, haz de cuenta. Bueno, tu marido no tenía respeto ni por la convalescencia, oye. No, no, oye, porque la convalescencia no era de, era de otro lado, era de otro lado, era por otra parte. Al principio del embarazo me dio muchísimo miedo, porque yo decía, con la operación, tanto medicamento, no vaya a afectar a mi hijo en algo. Y hablé con 20 doctores. A nadie le dijimos que estaba embarazada y todo el embarazo trabajé. Todo el embarazo, hasta los seis meses, trabajé cantando de baile en baile, de palenque en palenque. Yo nunca la vi que parara, siempre muy amén de que ya al final, yo creo que sí, ya no podía por la, por su pancita. Emilio Fernández Vázquez, el hijo de Rosa Gloria, nació el primero de abril de 1989, momento desde el cual la actriz y cantante decidió no separarse de él ni un segundo, aunque esto, por supuesto, no significaba dejar de trabajar. Y estaba en el camerino con una enfermera, atrasito yo. Iba, cantaba, y terminando de cantar, me devolvían a mi hijo y todo el tiempo con mi hijo. Siempre andaba muy preocupada que su bebé, que no le hiciera falta nada, que estuviera al pendiente de que el niño estuviera bien. Bueno, fue una infancia muy feliz para mí, porque, bueno, la acompañaba a todos lados, ¿no? Entonces, este, pues me relacionaba con toda la gente que la acompañaba. Y pues digo, era divertido porque viajábamos a todas partes y eso. Entonces, a mí sí me gustó, la verdad. ¿Cómo era de chiquito para tu hijo? No me quiero imaginar. ¿Cómo era para tu hijo que llegara a dejarlo a la escuela, Lola la trailera? Nada, dice mi hijo. A ver si, ojalá que le puedan preguntar. ¿Y qué significa para ti? Nada, nada. Dice, ¿y tu mamá? Mi mamá es una mamá común y corriente, como todas las mamás. Bueno, pues es que, aunque esté trabajando, siempre sigue siendo mamá, ¿no? Porque, pues los detalles y eso. O sea, ella me lleva a la escuela, me da de comer, todo eso. Sí, pues hace lo que hace una mamá, aparte, va y trabaja. ¿Alguna vez tu hijo te dijo, no me gusta que salgas así, en el palé, al que salgas? Al contrario. Costaría mucho trabajo, este, bueno, pues si fuera celoso, porque, pues toda la, la, la gente la quiere mucho y eso, y pues mal que bien es un, es un símbolo sexual, ¿no? Entonces, este, pues digo, no facilitaría el trabajo. Y él es abierto de, de mente, a él le gusta eso, él, no, a él no le importa cómo yo me presente, él quiere que yo sea feliz y que haga lo que quiera. Bueno, pues a mí me gusta, porque, pues mi mamá es una, actriz muy querida, y yo siento que la gente me quiere a mí indirectamente por eso. Al volver, Rosa Gloria comparte las razones por las que se alejó de las cámaras y los reflectores y su nueva vida en el Caribe Mexicano. No me contestaban ya los teléfonos, y decía, bueno, ya para qué llamo, tampoco no, ni estoy jugando, ni le estoy rogando a nadie. En 1991, Rosa Gloria Chagoyán estrenó dos películas, La Vengadora 2 y Lola La Trailera 3. Hasta 1994 volvió al cine con Juana la Cubana, que desapareció de la pantalla grande. Entonces, en 1997, le ofrecieron estelarizar una telenovela en Televisa, en un proyecto que jamás se cristalizó. Don Emilio, ay, tan lindo, me hizo el favor de invitarme a hacer una novela, una telenovela. Entonces yo le dije, oiga, Don Emilio, ¿cree que puedo hacer la telenovela de mi personaje Lola La Trailera? Como tú quieras, nada más que necesite llevar la historia a ciertos condimentos y él nos presentó con escritores y con gente y empezamos a escribir la novela, quedó preciosa la novela. Entonces, bueno, me muere Don Emilio y me llaman en Televisa, me dicen, ahora necesitamos que un productor sea el productor, ya no pueden ser ustedes los productores porque ya cambió la cosa aquí en Televisa. Bueno, pues Juan Osorio, que es el productor. Bueno, la conocí, había un proyecto que era de Lola La Trailera, la queríamos hacer en televisión, conozco muy bien a la familia. Desgraciadamente, en ese momento, las circunstancias no nos lo permitieron, no lo hice. Yo empecé a llamar porque ya casi estábamos a punto de avanzar y además nosotros por nuestro lado teníamos listos los trailers, los ranchos, los caballos porque todo esto que usamos en las películas lo íbamos a usar en la novela. Era muy claro la producción, pero ahorita en la actualidad con los avances tecnológicos por supuesto que se pueden bajar costos y hacer lo que pretendíamos. Cuando empecé a llamar y no me contestaban ya los teléfonos yo decía, bueno, ¿ya para qué llamo? Tampoco no, ni estoy jugando, ni le estoy rogando a nadie. Entonces, alguna cosa habrá cuando me necesiten que me llamen. Y entonces me fui a Estados Unidos a trabajar. Luego de participar en producciones para Telemundo y Univisión, Rosa Gloria regresó a México pero no al Distrito Federal sino a Cancún, Quintana Roo donde decidió fincar su nueva residencia y también estudiar la carrera de arquitectura. Los tiempos llegan, se meten de las 8 de la noche hasta las 12 de la mañana haciendo maquetas y la computadora y es buenísima para las cosas de matemáticas y ella quiere mucho estar estudiando las matemáticas y es muy buena para el trazo y el diseño. Ya cuando nos retiremos el día de mañana pues ella pensaba que tenemos unos terrenitos y ahí hacer unas villas y eso para vivir. La admiró y se lo aplaudo. Dices, wow, o sea, está de estudiante, nada de que soy estrella y aquí estoy yo, o sea, me merezco que... No, no, se pone a darle y por supuesto que va a poder y va a ser una gran arquitecto Rosa Gloria, o sea, y es una mujer que donde pone el ojo pone la bala. Sin embargo, Rosa Gloria Chago ya no está retirada. La actriz y su marido planean hacer una nueva serie de películas donde ahora la famosa heroína cinematográfica peleará por los derechos de los indocumentados en lo que ha sido siempre el sello característico de sus intrépidas y espectaculares aventuras, la lucha del bien contra el mal. Yo soy Mónica Garza, gracias por habernos acompañado, los espero la próxima semana con otras historias engarzadas. Buenas noches. Rosa Gloria, ¿cómo titularías tú la película de tu propia vida? ¿De mi propia vida? ¿De mi propia vida? ¿De mi propia vida? ¿De mi propia vida? Mira que... Mira que... Ya... Este... Ay, Dios mío... Los... Los tropiezos que debes pasar para lograr lo que quieras. ¿Y sería una película de acción? ¿Sería una película de comedia? Tendría que ser una película de acción Sin duda Tendría que ser una película de acción Ok O la mujer que logró lo que quiso, ¿no? ¿Verdad? Claro Puede ser ¿Verdad, cubana? Sí, bonita ¡Curitura!